Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Otra Mirada, el programa en el que desde Onda Mezquita queremos acercarnos a personajes que tienen que aportar un punto de vista diferente a nuestra ciudad de Córdoba, tanto cordobeses como personas que nos visitan, como este es el caso. Tenemos con nosotros a Jesús Soriano Carrillo. Buenas noches, señor Soriano. Usted es un hombre de ciencias, es doctor en geológicas, pero nos visita como soberano gran comendador del Supremo Consejo del grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado en España. O sea, como máximo representante de la masonería filosófica en España. Efectivamente. Efectivamente. Yo, disculpe mi ignorancia, pero siempre pensé que la masonería era algo oculto, sino prohibido al menos secreto. No, bueno, en absoluto. Hombre, desgraciadamente España es el único país del mundo que ha tenido, que la hizo el general Franco, una ley de represión de la masonería, donde por el ser mason te fusilaban, te metían a la cárcel, te quitaban la cátedra o te mandaban al exilio. Y eso fue durante más de 40 años y, claro, todavía queda, pues algunas, pero no, no. Nosotros somos una sociedad sin ánimo de lucro, debidamente registrada en el Ministerio del Interior, con nuestro CIS para pagar nuestros correspondientes impuestos y cualquier español, pues como cualquier otra asociación, entra en la página web del Ministerio del Interior y pone Supremo Consejo del Lado 33 para España. Y ahí sale el nombre de todos los directivos que estamos allí, como con cualquier otra asociación o con cualquier, un club de fútbol, por decir una cosa, con lo cual de secreta no tenemos nada. Hay una página web que cualquier persona puede visitar, no somos una sociedad secreta. Lo que sí hemos sido durante 40 años es una sociedad perseguida, hubo 8.000 personas que fueron fusiladas cuando en los tiempos de la República, en España no llegaba a haber, en toda la República, ni siquiera 4.500 masones. Hubo personas a las que se las acusó de ser masones, las fusilaron y en el archivo de memoria histórica que está en Salamanca hay del orden de casi 90.000 expedientes que se hicieron contra personas que decían que eran masones. Fue una depuración política como otras tantas. Claro, de hecho, ustedes están trabajando ahora en la restitución de la honorabilidad de los masones y la presencia de los masones. Efectivamente, eso pretendemos. Pretendemos que si en el resto del mundo ser masones es una institución honorable, solo hay que pensar la cantidad de reyes que hay en el mundo que son masones, los padres de la patria de la Constitución Americana, Washington, Franklin, Roosevelt, Truman, un montón de presidentes que han sido masones y ellos personas honorables, ¿por qué no le vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos luchando por que se reconozca la honorabilidad de la masonería. De hecho, el Parlamento de Andalucía, con la nueva ley de la memoria histórica, yo tuve la suerte y el placer de tener una entrevista con el presidente del Parlamento donde sí pretenden hacer esto. Hace poco han hecho una declaración por unanimidad de todos los partidos políticos declarando la honorabilidad de la masonería en los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y en el Cabildo de Gran Canaria y en el Cabildo de Tenerife. Yo creo que es el camino de intentar hacer una normalización y verse que las grandes aportaciones que tiene la sociedad madonna son las masonerías. No hay que olvidar, y esto está totalmente aceptado por muchísimos autores, que la masonería era la ética de la democracia. Entonces, nosotros lo único que hemos hecho siempre ha sido defender esos principios que están tomados, en cierto modo, de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, si somos personas honorables en el resto del mundo, ¿por qué no lo vamos a hacer en España? Claro. ¿Y qué hacen como masones en la sociedad en la que se desenvuelven? ¿Qué tipo de actividad de relación con la sociedad? La masonería, fundamentalmente, y yo creo que esto hay que dejarlo claro, es una orden iniciática. Es decir, nosotros lo que pretendemos es el perfeccionamiento del ser humano para conseguir ser una persona mejor y, naturalmente, que ese mejoramiento que nosotros tenemos, pues irradie, por decirlo de alguna manera, a nuestro entorno inmediato, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestro centro de trabajo y, concretamente, en el caso de la masonería filosófica, la que yo represento, pues, bueno, la masonería simbólica, los tres primeros grados de aprendiz, compañero y maestro, lo que hacen es coger a un hombre bueno que llega a convertirle en un hombre mejor. Y nosotros, en la masonería filosófica, de los grados 4 al 33, el reto escocés antiguo ha aceptado, lo que pretendemos es ese buen hombre mejor que nos llega a convertirle en un buen ciudadano que sea respetuoso con las leyes de su país y, sobre todo, con los derechos de sus conciudadanos. Pero siempre desde el punto de vista del ciudadano. Del ciudadano, sí. Evidentemente, no es nuestra obligación. Quiero decir, aunque para nosotros es muy importante la filantropía, nosotros no. Bueno, hay ONGs, hay otras asociaciones que, evidentemente, tienen más medios. Nosotros lo que pretendemos es formar a buenas personas, educarlas de forma que puedan. Naturalmente, dedicamos dentro de la medida de nuestras posibilidades a ayudar a los demás en la medida que sea. Nosotros ahora, con el huracán este de Haití, que ha sido hace unos días, pues, bueno, nos hemos puesto en contacto con el Supremo Consejo de Haití y hemos intentado ayudar en las medidas modestas de nuestras posibilidades, que muchas veces, a lo mejor, es más importante la ayuda moral que la ayuda material. Es material que, evidentemente, nosotros no podemos competir con la Cruz Roja o con Cáritas o con algo así, sino en la medida de nuestras posibilidades. Lo hacemos y procuramos hacerlo bien. Pero es una acción más, como le diría, no en privado, más silente, más callada. Sí, nosotros... No pública, no tan pública. ¿No buscan ustedes un reconocimiento tan público? Nosotros no buscamos ningún reconocimiento ni salir en la televisión. Como digo, somos una iniciática y lo que pretendemos es el mejoramiento personal. Y hay veces que, como se dice en las Sagradas Escrituras, que la caridad, la mano derecha, no debe saber lo que hace la mano izquierda. Nosotros simplemente ayudamos donde podemos ayudar sin buscar ninguna notoriedad. Lo importante son los resultados, no la publicidad. Claro. Hablado usted de los grados en el proceso. Usted está en el grado 33. Sí, estoy en el grado 33. ¿Es el grado máximo? Sí. ¿Cómo es este proceso? Bueno, es la masonería filosófica del reto colectivo aceptado. Tiene 33 grados. El primero, segundo y tercero, por un acuerdo que hubo en Berlín en los años 1990, se cedió la administración a las grandes logias simbólicas, que son las que tienen y, a partir del grado 433, corresponde a nosotros. Bueno, pues, digamos que ese es un estadio, si me permiten, yo ya soy muy mayor y yo hice el bachillerato y el preu y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, primero de bachillerato, segundo de bachillerato es en la vida hay que progresar por los pasos debidos en el conocimiento. Entonces, nosotros tenemos un grado, 33 grados, en los que, poco a poco, se van aprendiendo una serie de cosas, cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, nosotros somos el tercer supremo consejo más antiguo del mundo, somos de 1811, tenemos más de 200 años. El primero fue la jurisdicción de Estados Unidos, que es del año 1800, y luego Francia, de 1805. Nosotros, de 1805, o sea, somos gente muy veterana, que no hemos nunca parado de trabajar. Por las épocas de la persecución, tanto de Fernando VI y Fernando VII, como en la época de Franco, nos fuimos al exilio y seguimos trabajando en el exilio sin ningún problema. Yo creo que somos de las pocas instituciones en España que llevan tantos años trabajando ininterrumpidamente. Bueno, pues, en esos rituales nuestros, que son de 1825, de una forma general, ya se hablaba de la importancia que tenía, por ejemplo, el derecho de habeas corpus, el juicio por jurado, cuando eso en España era absolutamente impensable, la obligación de pagar impuestos, la necesidad de que hubiera una educación, tanto para los hombres como para las mujeres, la esclavitud en Cuba se acabó gracias a la intervención de los masones en el Parlamento, las Cortes Generales de España, y entonces, bueno, estas son cosas que poquito a poquito hemos ido haciendo sin meter ruido, pero que ahí están. Claro, un proyecto de perfeccionamiento personal, espiritual y humano, mediante el ejemplo personal, eso lo he leído en alguna de sus webs, y también he leído que la masonería es una herramienta para el bien común y el progreso de la humanidad, siempre teniendo a la humanidad como objetivo y no al interés mason en principio. Eso pretendemos. El interés nuestro es por la humanidad, no el interés personal, porque, como digo, somos una religión isiática, y a ser una religión isiática, nosotros lo que pretendemos es un perfeccionamiento personal, pero que trascienda hacia la humanidad. ¿Y una persona que quiera iniciarse en este camino? Bueno, entrar en la masonería es muy fácil. Para llegar a los grados filosóficos, como decía antes, antes hay que pasar por los grados simbólicos de aprendiz, compañeros y masones, pues es muy fácil. En la página web está la gran logia de España, que es la masonería regular simbólica en España, y bueno, uno se pone en contacto con ellos, se entrevistará con alguna persona, con algún mason me refiero, ese mason le contará qué es lo que somos, él tendrá sus dudas, y si decide dar el paso, pues entrará y pasará por una ceremonia de iniciación sin ningún problema, y si entrar es fácil, salir es mucho más fácil. Eso, te voy a preguntar. Salir simplemente si no te gusta, y a mí me ha pasado en algún caso, yo tengo una anécdota muy curiosa de una persona, que yo era venerable maestro de mi logia simbólica en el colomento y le inicié, era un militar, y al día siguiente me llamó y me dijo esto no es lo que yo buscaba, quiero dejarlo, pues nada, pues encantado, aquí siempre tendrás un amigo, y nos seguimos viendo, y de lo que estoy hablando es una anécdota que pasa hace 25 años, y seguimos viéndonos, y tenemos un trato normal, lo que pasa que él, pues no era el camino de perfección que él buscaba, porque nosotros decimos, somos un camino, no el camino, uno de los muchos, cada uno puede hacer, él descubrió en su ceremonia de iniciación que probablemente la masonería no es lo que él buscaba, y lo dejó, y no pasa nada, o sea simplemente es decir, adiós buenos días que me voy, si debes algo pagarlo, que es lo educado, y se acabó el problema, ¿no? Claro que sí, entonces le iba a preguntar a unos masones siempre, usted cómo entró en la masonería, si lo puedo preguntar personalmente, no hay ningún problema, yo entré porque, yo estudié en un colegio, en el que bueno, a mí me dieron, muy claro, los años 60 en España, tenía algunos profesores, que eran masones, no en España, sino en Francia, y bueno, en un momento determinado, a mí me hablaron de la masonería, leí libros, me interesó, y en el momento que la masonería, cuando empezó la democracia, fue legal en España, pues solicité mi ingreso, y entré, sin más, ¿cuántos masones podemos contar en España? Bueno, en España, más o menos, hay del orden de 3.000 masones, 3.000 masones, somos pocos, para el número de habitantes, que tiene España, si lo comparas con los otros, pero sí es verdad, que somos en general, gente bastante bien preparada, y bueno, que hacemos una masonería, muy buena, y muy homologada, en el resto del mundo, donde se nos respeta, vamos a la Suprema Consejo de España, probablemente, no solo por la antigüedad, sino por todo lo que tiene, a lo largo de su historia, es uno de los supremos consejos, más respetados del mundo, en estos momentos, España obtenta la vicepresidencia, de la Confederación Europea, de Supremos Consejos, que tienes que ser elegido, por unanimidad, por toda Europa, y así fue hace un año, ahora en diciembre un año, y tenemos un mandato, por tres años, o sea, nos quedan todavía dos años, y nuestras opiniones, pues son respetadas, aceptadas, y tal, evidentemente, ¿por qué somos tan pocos? porque bueno, la historia pesa, y la ley de la represión, de la masonería, pues todavía, sigue pensando, se piensa, bueno, usted lo ha leído, seguro, que hacemos misas negras, que nos comemos niños, en fin, y los niños, los niños son indigestos, yo me los he comido alguna vez, y resulta que son indigestos, ¿no? Sinceramente no, no he leído ese tipo de cosas, pero sí, sí que he pensado, que era algo como más separatista, más privado, y es leyenda negra, como ha habido en otras muchas cosas, no solo en la masonería, desgraciadamente, España vivió, un periodo oscuro, en el que cualquier cosa, que tuviera ideas democráticas, o de libertad, o tal, pues eran atacadas, pero no solo en la masonería, en muchas más cosas, ¿no? O sea que, también es verdad, y esto lo decía Paco Umbral, que los masones fuimos los judíos de Franco, ¿no? También es verdad. Aquí en Córdoba, la logia que, la logia Maimónides 173, no sé si pertenece a la logia de ustedes. Sí, bueno, la logia Maimónides es de la gran logia de España, la logia, lo que tiene en Córdoba, el Supremo Consejo, tiene una logia capitular de perfección, que se llama Patricia Córdoba, recuperando un nombre muy antiguo, bueno, el primer nombre de masonería que hubo en Córdoba, en el siglo XVIII, XIX, Patricia Córdoba, ya han recuperado el nombre, han recuperado la tradición masónica, en Córdoba, ha habido una tradición masónica muy, 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 muy importante, y hacía muchísima gente, con personajes muy importantes de la ciudad, algunos tienen estatuas delante de la facultad de Teberinaria, y cosas de esas, que han sido masones importantes, ministros del gobierno español cordobeses, que fueron, que fueron masones, y sí, Córdoba, poquito a poquito, afortunadamente, está teniendo un resurgir masonico importante, porque la verdad es que aquí hay unos hermanos, tanto en el simbolismo como en el filosofismo, de una gran valía, intelectual, y de mucho empuje, tan es así, que nosotros todos los años celebramos, lo que llamamos el convento de la orden, este año, la semana que viene, perdón, dentro de 15 días, el día 2 de noviembre, lo cenaremos en Santa Cruz de Tenerife, en la que asisten 300 masones de todo el mundo, y el año que viene lo vamos a hacer en Córdoba. Exactamente, esa es una de las cosas que le quería preguntar. El año que viene, el 3 y 4 de noviembre, será en Córdoba, evidentemente, como comprenderá desde cualquier punto, de que uno tenga que dirigir una asociación, no traería un evento de esta importancia a un sitio, donde no hubiera una base importante a hacerlo, los hermanos de Córdoba son unos hermanos muy trabajadores, muy bien formados, y con un futuro inmenso por delante. De hecho, yo creo que ahora mismo, pues junto con Málaga, son el centro más importante de la masonería en Andalucía. Ajá, ¿has notado que ha habido un incremento en el número de hermanos masones? Sí, sí, ha habido un incremento, y lo que es más importante, de hermanos razonablemente jóvenes. Quiero decir, la masonería, cuando se vuelve, yo ingresé en la masonería con casi 40 años, y era un niño, porque todos venían del exilio, y eran gente mayor, ahora soy un viejo. Quiero decir que la edad media, pues empieza a estar muy próxima a los 35, 40 años, lo cual nos da la alegría de que hay un futuro esperanzador, porque los mayores pasaremos, evidentemente. Como en todo. Como todo. Como en todo. También tiene mucha presencia, ya lo hemos dicho, en internet, pero son activos en redes sociales. Sí, nosotros, es que no tenemos nada que ocultar, y naturalmente, nosotros opinamos, volviendo al convento que les decía que Tenerife, este año estamos opinando, y sacamos un libro, al final de año, por todas las regiones de España, este fin de semana, tenemos el encuentro de los cuerpos jurisdiccionados de Andalucía, aquí en Córdoba, y vamos a tratar un tema que a nosotros nos parece fundamental, que es el de la educación. El convento grande de Tenerife, pues también hablaremos de educación, y tendremos intervenciones de dos personas que han sido ministros de educación, uno en España, y otro en Chile, y de unos catedráticos de universidad, y al final, el año que viene, en Córdoba, el programa que está pensado es, lo que ha aportado, los ritos con Cais Antiguo y Aceptado, a los derechos del ciudadano, que yo creo que es algo bastante importante, eso se hará, se elabora, durante todo el año en toda España, pero digamos que al final, la guinda la pondrá Córdoba, como este año, la guinda la pone Santa Cruz, será el convento en Córdoba, y yo creo que eso es interesante, saber qué opinamos los masones, sobre los problemas que tiene la educación, no solo en España, sino en el mundo, por eso digo que hay, de todos los sitios. ¿Y qué opinan los masones, sobre los problemas de educación? Pues yo creo que, sinceramente, la opinión que uno puede decir ahora mismo, es que ese es el de los graves problemas, que ahora tiene la humanidad, la educación, cada vez, en nuestra opinión, es peor, no se trata solo de saber manejar la última tecnología, sino de tener conocimiento, se ha perdido de lo que es el conocimiento, y otra cosa muy importante, que es el esfuerzo, o sea, para progresar en la vida, hay que estudiar, hay que trabajar, y no te tienen que dar las cosas dadas, si todo está dado, pues creemos que no, y creemos, sinceramente, que muchos de los problemas que tiene hoy día la sociedad, son problemas de falta de ética, y probablemente de falta de educación, eso es lo que estamos, la crisis de valores que hay en la sociedad, evidentemente, hay cosas que nos extrañan, yo, claro, ya estoy a punto de cumplir los 70 años, y uno se da cuenta, que cuando a ti te regañaban en el colegio, tu padre se ponía de acuerdo, del lado, por decirlo de alguna manera, del colegio, ahora, pues vemos en la prensa constantemente, de que pegan a los profesores, de que tienen falta, esto es un disparate, eso no es, a nuestro modo de ver, no es el camino, y la sociedad debería arbitrar medidas, para que estas cosas no sucedieran. Claro, ese punto de vista también lo, se tiene de fuera, es un poco de sentido común, pues claro, es de sentido común, o sea que hay mucho de sentido común, claro, o sea que nosotros, es que los razonos somos personas normales, y en cuanto a la economía, pues igual, como decía, en el año 1825, ya se nos decía a nosotros, la obligación que teníamos de pagar impuestos, porque si no se pagan impuestos, no hay progreso posible, todos tenemos que contribuir al progreso de la sociedad, naturalmente, que estamos totalmente a ese acuerdo, en la forma de la distribución de la riqueza, en la forma de recaudar impuestos, en muchas cosas, pero como muchas personas, quiero decir, que los masonos somos gente normal, o sea, no somos, no nos ha dado el espíritu santo, ni nadie, somos gente que tenemos los mismos problemas que los ciudadanos, lo que pasa, que la formación que se nos da, dentro de nuestros cuerpos jurisdiccionados, pues tal vez, nos haga pensar un poquito, en el tipo de soluciones que podríamos encontrar, Claro, pero como el colectivo, no tienen intención de dar pasos en esa sociedad. Bueno, sí, nosotros intentamos llevar lo que nosotros hacemos, a los estamentos que corresponden, pero nosotros no somos ni el poder legislativo, ni nada parecido. Evidentemente, pero es cierto poder de influencia de... Nosotros intentamos, en la medida de lo posible, pues transmitir cuáles son nuestras opiniones, y es de esperar, y en algunos casos ya han pasado, que esas opiniones que nosotros tenemos, pues hayan llegado a buen puerto, por decirlo de alguna manera. Podemos hablar un poquito de los ritos que tienen. ¿De los ritos? Sí, de los ritos y de los símbolos, del compás, de las cuadras. Sí, bueno, como sabe, la masonería que tenemos actual, lo que se llama masonería especulativa, proviene originalmente de la masonería operativa, que fueron los masones, los albañiles, que construyeron las catedrales. Alguien un momento que se dejó de hacer catedrales, y entonces se creó la masonería especulativa, que es lo que pretendemos en nosotros, crear nuestra propia catedral interior, como decía antes, para ser mejores. En la masonería hay muchos ritos, hay ritos variados, no sé, el rito de york, el rito de emulación, pero el rito, digamos, de más trascendencia, y el que mayor apoyo tiene en el continente europeo y en Iberoamérica, es el rito escocés antiguo y aceptado. Ese rito escocés antiguo y aceptado, como decía antes, está estructurado en tres grados, por donde se tocan muchos aspectos de lo que es la vida, como decía antes, de pagar impuestos, a que haya leyes justas, hasta el estudio profundo de las tres religiones monoteístas. Entonces, tenemos que tener todo este tipo de conocimientos y ese es el camino que tenemos, no es nada más que eso. ¿La masonería está abierta a las mujeres? Bueno, sí, pero hay dos tipos de masonería. Hay una masonería que se llama regular, que la masonería regular, que el supremo consejo pertenece a la masonería regular y por lo tanto no tenemos mujeres, voy a decirlo, que son las que atienden al regular, regular viene del latín regular y según la norma, entonces son las que cumplen las normas de 1717, de las constituciones de Anderson, en las que no se admitían mujeres, no se admitían mujeres o cualquier otro hombre que no fuera libre. Desgraciadamente, en el año 1717 la mujer no era libre, dependía de su marido, de su padre o de su hermano. ¿Y cualquier otro hombre que no fuese libre, que se refiere a un esclavo? Tampoco, tampoco, tampoco podría ser masonería. Entonces, bueno, eso se ha mantenido, pero sin embargo, si existe, por ejemplo, en España está la gran logia femenina española, que no admite hombres, y hay otra, sí, porque, y eso ahora lo puedo explicar un poco, y también hay otra masonería que es mixta, que admite hombres y mujeres. Bueno, como es un camino iniciático, camino de perfección, curiosamente, en el que se paga por estar, quiero decir, que hay que pagar unas cuotas para pertenecer, no es como la mili que me tocó mi hacer hacer, que si no, hacia la mili ibas a la cárcel, pues entonces, cada uno busca el camino de perfección, donde él quiere, hay mujeres que, ellas entienden, que para su camino de perfeccionamiento en la masonería, no necesitan hombres, y otras que sí, y hay hombres que sí, que no, y sino como nosotros, lo que defendemos fundamentalmente, es la libertad y la tolerancia, pues cada uno está, en el sitio que quiere estar, es así de fácil, yo tengo una anécdota curiosa, yo fui durante, durante muchos años, el secretario de la Sociedad Española de Mineralogía, y la presidenta era la profesora final catedrático de Granada, bueno, y yo éramos muy amigos, hacíamos muchas cosas juntos, pero hoy había cosas a las que no podía pertenecer, que ella pertenecía, por ejemplo, la Asociación de Científicas Españolas, porque ellas entendían, que había que adquirir otro, un camino solo de mujeres, pues me parece muy bien, pero ese problema de la masonería no existe, cada uno puede estar donde quiera estar, puede estar donde quiera estar, siempre que busque la profesión, y el bien común, y en su camino, y entonces, pues hay mujeres que no quieren hombres, hombres que no quieren mujeres, y otros que sí, porque se encuentran más a gustos así, pues como todas las cosas de la vida, y en sus ritos evolucionan, o se mantienen, en sus ritos, en sus términos, los términos van evolucionando, se mantienen siempre en la tradición. Se mantienen, se mantienen, se mantienen en la tradición, pero en todas las masonerías, tanto en la regular, como en la no regular, todos se mantienen, porque es un camino iniciático, que tiene su sentido, o sea, los símbolos para nosotros, las cuadras significan lo que significan, el compás significa lo que significa, y la escalera de caracol, pues significa lo que significa, y eso nosotros lo mantenemos, lo que es evidente, es que somos personas que estamos en los tiempos, y los problemas que había antes, pues no son los que hay ahora, pero es que afortunadamente, los masones de 1717, hicieron unos rituales y unas cosas, que son perfectamente aplicables, al día de hoy, y entonces, con matices, naturalmente, todos entendemos, pero la parte iniciática, es exactamente la misma, y todos lo seguimos manteniendo, sí. Pues le deseo todo lo mejor, en este camino, hacer el perfeccionamiento, que nos ayude a toda la sociedad, que mejore, todo lo que pueda trascender, y le agradezco mucho, su presencia con nosotros, agradecimiento a ustedes, porque siempre es bueno, que la sociedad conozca de verdad, lo que somos, y no lo que alguien ha dicho, de una forma equivocada, que éramos, los masones españoles, somos exactamente igual, que el resto de los masones del mundo, y si por ejemplo, tú vas a buscar trabajo, en Estados Unidos, y el ser mason, significa que eres una persona, libre, honesta, y de buenas costumbres, y es un punto a tu favor, ¿por qué no lo va a ser en España? Muchas gracias. Con sus acciones, se verán. Gracias. Muchas gracias a todos por estar atentos a este programa, ya volveremos en una próxima edición, con nuevas entrevistas. Muchas gracias. Gracias.